¿Qué decir de Sport Loreto, Ronald? ¿Qué decir de este rival que recién ha ascendido con el que les va a tocar debutar en la Copa Inca? Sí, creo que Sport Loreto es un buen equipo. Acá no hay, como se dice, equipo fácil ni nada. Creo que todos se preparan para un objetivo. Y bueno, creo que no lo miramos ni por encima. Es un equipo fuerte, creo que tiene buenos jugadores y que realmente hay que estar muy mentalizados el día domingo que nos toca con ellos para poder afrontarlos y sacar un resultado positivo para nosotros.